Saludos artistas y emprendedores, vamos a pintar una textura y vamos a simular aquellos brillos, aquellos de imperfecciones con la pintura. Vamos a hacer que nuestro objeto tenga esa calidad que necesitamos y además tenga muy poca geometría, que es lo que interesa. Vamos a empezar para que lo veas y veas de qué hablo, que es más interesante verlo que un poco explicarlo, porque explicarlo a veces también uno se extiende y no es tan divertido, ¿no? Vamos aquí a donde pone Cycle, es el círculo, yo le hago un círculo. El 32 no me parece mucho, vamos a ponerle 16 y lo dejamos así. Con 16 vértices está bastante bien. Como todo el mundo sabe, tabulador, la F. Si estás viendo el vídeo y no entiendes cómo funciona Blender porque estás empezando, la sugerencia es que te vayas a la descripción del vídeo y en la descripción vas a encontrar un enlace donde te vamos a mostrar cómo utilizar Blender desde el principio, ¿no? Y si lo prefieres, también tenemos una plataforma de curso donde te enseñamos desde cero a utilizar Blender de manera más profesional. Vamos a continuar y vamos a decirle con, voy a decirle una instrucción, por ejemplo, en Z y lo que voy a hacer es control, vamos a un control, control R para hacer un loop de soporte aquí, mayúsculas S para colocar el cursor en el centro, bien, control R aquí, cursor en el centro otra vez, la S y, vale, ahora en las caras le digo control S el centro, la S, quizás voy a hacer esto un poco más alto, la Z y a lo mejor esto creo que lo prefiero así, de esta manera, y vamos a dejarlo vacío, con la X vamos a quitar la cara, vamos a hacerle la parte inferior más chica, eh, de ese cuenta que estamos trabajando en low poly, vale, vamos a y considero que esto puede estar bastante bien así, vamos a darle W y Z smooth para ver cómo se queda sí, vamos a darle aquí control B, un poquito de, eh, para darle un poquito más de definición y aquí a lo mejor vamos a darle otro control B control B, para que esta curvatura sea un poquito más, eh, más bonita por decirlo así, y aquí vamos a decirle control B lo que sí voy a hacer es que, eh, voy a sacrificar un poco la geometría y me voy a, un poquito nada más, y me voy a solidify y vamos a darle un poquito de profundidad para tener esa profundidad y lo voy a aplicar tabulador para luego aplicar el modificador bueno, una vez que tenemos, eh, generado nuestra pieza lo que voy a hacer es que, eh, vamos a donde pone texture paint y aquí vamos a, donde en la parte de la derecha del editor de propiedades tenemos en donde están las herramientas del pintado encontramos, eh, dice aquí donde pone una textura aquí vamos a añadir y vamos a poner un color base la resolución la voy a poner 2048, en este caso yo, tú puedes poner la que tú quieras cuanta más resolución mejor se va a ver, está claro 2048, aquí vamos a ponerle el nombre por ejemplo, se me ocurre, y ahora vamos a ponerle el color base yo le pondría un color base, un color coloro, de esta manera, un B así claro, para después empezar a trabajar los tonos, ¿no? lo tenemos y ahora, a razón de esto empezamos a trabajar estas, esta pieza, ¿no? voy a poner esto aquí y, eh, mmm, voy a trabajarlo desde aquí vamos a coger y vamos a ponerle naranja, y vamos a trabajar con los naranjas con la F, hacemos esto más pequeño más grande, y empezamos un poco, voy a empezar desde arriba a hacer unas cuantas cuestiones así, de esta manera vale, ahora por abajo esta técnica se trata un poco de mmm, yo lo hago de esta manera yo utilizo todos los claros y después oscuros claros, oscuros y voy buscando los contrastes que hay de uno a otro, ¿no? ahora en el centro a lo mejor una aquí otra aquí otra aquí, muy suave con la eso, porque si aprieto mucho se me marca mucho y no me interesa, ¿no? entonces voy muy suave y voy buscando eh, la tonalidad que me interesa, ¿no? hacer laterales también te viene bien porque así haces dejas como manchas eh, dentro de lo que es la la textura, ¿ven? que se eh, dejamos manchas blancas y manchas de otro color y dejamos esta parte un poco, pues, diferente después, estamos hablando de la intensidad si yo pico dos veces o pulso dos veces el mismo eh, podemos conseguir varias intensidades en las partes donde tocamos dos veces vean que lo tengo aquí ahora el siguiente paso se me ocurre poner un poquito más oscuro por ejemplo y cambiar un poco la tonalidad para conseguir eh con unos laterales así ¿vale? hacia allá conseguir un tono un poco más diferente, ¿no? que rompa un poco eh, los tonos de color, ¿no? se me está ocurreciendo me está haciendo una uniformidad pero no pasa nada porque ahora vamos a darle unos toques en el centro de estos colores para resaltar aquí arriba a lo mejor en un lado por ejemplo más oscuro y lo que voy a hacer ahora vuelvo otra vez me voy a tonos claros y estos tonos claros los voy a utilizar para la parte superior en verdad lo que estoy buscando es que no esté uniforme nada ahora voy a hacerlo así ahora voy a hacerlo así para encontrar varias tonalidades de colores dentro de de este objeto ¿no? vale vamos a intentar esto esta técnica un poco trata de de ir buscando el resultado que tú quieras hay un montón de resultados fíjate que voy a dar un resultado un poco más aranjado para terminar con esto y así de esta manera más la naranja para encontrar un poco el tono este anaranjado que tenía al principio parece que me gusta y voy pintando aquellas partes que quizás tengan ese toque esos negros vean que esos negros los estoy convirtiendo un poco en naranja ¿no? para que no sea tan negro ¿no? ese toque negro ¿no? vale ahora vamos a poner un poquito más anaranjado esto de aquí pero me voy a ir a más claro vamos a intentar buscar naranja y vamos a irle claro para intentar dentro de estos claros por insertarle un poco de en algunos puntos solo en algunos puntos ese naranja un poco más claro ahora voy a hacer la marca superior la parte de aquí arriba esto va a ser un poco más complejo pero lo vamos a hacer a mano voy a utilizar esta línea ¿vale? voy a coger esta línea así un poco más a mano voy a utilizar de esta manera hacer estas líneas así y aquí arriba también le voy a poner unas líneas ¿vale? entonces le voy a dar con el 3 y más o menos porque es muy complicado que quede perfecto y lo que busco es esa imperfección no no estoy buscando la perfección sino imperfección porque supuestamente esta parte de este botijo o este marrón supuestamente está hecho a mano ¿no? entonces quiero que tenga esa imperfección que me interesa para poder buscar esa esa técnica ¿no? y le he modificado por lo que tengo que seguir trabajando para conseguir un poco una línea lo más recta posible tampoco pero que no sea que sea bien bien ya tengo esta parte fíjense que ya está pintando vamos a intentar que sea lo más parecido posible y trabajando como podamos ¿no? al principio es un poco difícil pero se va consiguiendo aunque sea por fuera ahora lo que voy a hacer es que fíjense esto se suele utilizar también y voy a utilizar un tono de naranja para perfilar esta raya esta línea lo que hago es voy me voy acercando y voy perfilando con otra línea la puedes hacer más clara o más oscura ahora vemos con esta oscura como queda si no nos gusta pues la cambiamos a clara fíjense que las tonalidades las podemos cambiar como hicimos antes ¿no? lo dejamos y vemos si nos interesa incluso podemos hacer una pequeña transacción entre las dos líneas para ir probando como se nos está quedando esta pieza ¿no? si parece parece interesante fíjense como me está marcando esta línea ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer la de abajo para no perder el color aunque tú puedes añadir los colores aquí paleta de colores si le añades te queda este color aquí ¿vale? está interesante porque así podemos reutilizar los colores que ya hemos utilizado ¿no? eso es importante porque los perdemos ¿no? vamos a hacer esto lo que estoy consiguiendo es perfilar un poquito esta línea ahora el rojo lo veo muy claro vamos a buscar un tono de rojo un poco menos claro para darle esta sensación de que no es tan intenso está como de castado ¿no? le damos no mucho no profundizamos mucho sino en aquellas partes que nos interese más para que quitarle ese tono muy rojo ¿no? pero ahora se lo vamos a resaltar un poquito y vamos a ponerle un poquito de rojo así más oscuro de manera rosa diría yo y acercarnos un poco para que las líneas que vamos a ir colocando en las partes donde están más rojos se se diferencian ¿no? y aquí igual mejor aquí y y fíjense que ya tenemos esta parte casi realizada incluso si quiere vamos a probar vamos a guardar primero yo ya he hecho pruebas aquí vamos a guardar y donde pone aquí save al guardar las imágenes importante guardarlas porque si no las guardas y después volver otra vez aquí y poner guardar porque si no las guardas se te van si te deseas cerrar a lo que es blender o lo que sea a ver cómo se quedaría que también podemos hacer pruebas esto es súper interesante vamos a hacerlo un poquito más claro ir buscando a ver qué tal si yo le doy una línea más pequeña aquí a ver qué hace a ver si me da esa línea que yo quiero si vamos a hacérsela yo yo se lo voy a hacer si ves que no te gusta pues no no se la haces y ya me da esa tonalidad un poco ¿no? de te puede gustar o no eso depende de cómo lo hagas yo me gusta porque así resalto estas líneas que me van a ayudar a ver mejor ese dibujo ¿no? y igual que aquí bajo vale y ahora con la F vamos a hacerle unos tonos por aquí como de brillo dentro de de la pieza como de de cast ¿no? vale vale tenemos esa pequeña parte de de cast y ahora voy a añadirle un dibujo pero esto vamos a guardar otra vez vamos a poner guardar la imagen y guardar y voy a intentar guardar 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 la forma no me gusta pero si podría intentar buscar una forma que fuera pues haciendo un dibujo a lo mejor así y yo creo que de esta forma aquí así lo voy a utilizar me voy a arriesgar a hacerlo a veces pero yo lo voy a hacer aquí directamente es muy arriesgado hacerlo así como estoy haciéndolo yo porque ya esto no lo puedo borrar eso tenlo en cuenta también muy importante de que si si no no lo hace bien pues esto te va al traste el dibujo ¿no? yo me voy a arriesgar y ya está para hacer este este dibujo con el ratón es imposible voy a utilizar unos tonos un poco más oscuros para resaltar estas partes de aquí voy a irme a un naranja un poco más oscuro a ver que tal a ver si a lo mejor no tan oscuro para resaltar todas estas partes lo voy a resaltar así vale porque creo que va a quedar mucho mejor es un trabajo pero creo que va a quedar mejor y así vamos practicando es una parte bastante interesante de practicar ¿no? este estilo bueno pues ya tenemos esta opción vamos a guardar todo lo que hemos generado y fíjese como se me ha posicionado en esta parte y puedes hacer varios dibujos de este mismo jarrón y subirlos a turboskit y vender el objeto si quieres también bueno pues ya tenemos este asset generado de alguna manera fíjate que hemos ocupado poquito espacio ya tiene si te vas a la textura ya la textura está hecha ya el mapa vamos a verlo fíjate el mapa está generado porque lo hemos pintado lo hemos generado ya tienes la V generada también si la quisieras exportar o guardarle más o lo que sea la puedes guardar tranquilamente y ya tienes las texturas hechas ¿no? entonces si ves es una manera muy rápida de trabajar es un arte bastante potente se utiliza muchísimo de hecho hay escenas que solo se hacen con esta técnica y lógicamente con el tiempo vas adquiriendo nuevas habilidades y ir mejorando este tipo de opciones si te interesa que sigamos hablando de estos temas de este arte y hagamos nuevos tutoriales relacionados con el pintado de vértices y trucos que existen para poder hacer grietas y demás pues pónmelo en los comentarios espero que te haya gustado espero que te haya servido y sobre todo que te ayude a completar esas escenas y hacerlas mucho más complejas o que por lo menos tengan esa pinta pues un poquito más profesional espero que te haya gustado el vídeo creo que es un vídeo útil para muchas personas porque esta técnica vale para un montón de opciones dentro de una escena ya sabes que puedes pintar puedes combinar con texturas de 4K bien hechas como hemos aprendido en el canal o también con texturas pintadas para hacer pues asesorio dentro de tu escena nos vemos en los siguientes tutoriales en los siguientes